presente pues ya no representa tanto un desafío para ti porque pues si se tiene el dinero para invertir pues con todo gusto se hace. Para mí influye bastante y si lo considero algo como un tanto malo ¿por qué? porque entonces están ocasionando que gente que no tiene talento o gente que realmente esa canción no sirve o que no está cantando bien esté en el gusto de la gente porque al estarlo escuchando a la gente se le va metiendo la cabeza y va haciendo que pegue alguien que realmente no es muy bueno que digamos y que hay otras percepciones también que puede ser que si tenga talento entonces tengan que le estén invirtiendo y pues que pegue machín este y creo que si puede llegar a pegar a alguien sinceramente sin necesidad de la payola ¿por qué? porque ahora está la facilidad de las plataformas digitales está este youtube, spotify que es para subir tu música para que te esté escuchando la gente sin necesidad de tú estar pagándole a una radio difusora o una televisora para que te esté promocionando inclusive este en redes sociales también puedes invertirte en darte publicidad ya sea en facebook ya sea en youtube ya sea en instagram y pues es más fácil y más sencillo sin necesidad de dar payola sin necesidad de tener tanto dinero